Yale, mira una cajita de jugo allá Ya yo sé, me voy a coger para hacer un carrito ¿Dónde será que yo voy a encontrar la tapita para seguir el carrito con esto? Déjame ver Yo siento que para allá no hay tapa Yo me voy por aquí Pero espérate, yo estoy como loco Yo y ahora mismo que me voy por ahí Yale Yale, mira ni cuántas tapas Y no fue cuatro, no Fueron como 22 y me la voy a llevar a Isadita Topa 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 Ay no, vamos a entrar en ella que estoy cansando Está bien Pero espérate Ahora me faltan los palitos para yo hacer el carrito de Caetón Ya vamos a ver si lo encuentro para allí Ay yo tengo una sed Y yo también Vamos a descansar un ratito para ir a mi casa para ir a ver Está bien, sí, porque yo no tengo ni fuerza para moverme Yo menos Yale, pero Pero y qué hacen aquellos dos allí tirados en el suelo Déjame a ver Amiguita Lada, ¿qué ustedes están haciendo ahí? Oh, Marquilio, ¿por qué? Marquilio, pero tú eres mi salvación ¿Y para qué, amiguita? Yo soy tu salvación Oh, Marquilio, para que yo tenga aceite, tiene un jugo ahí ¿Dónde que está el jugo? ¿Cuál jugo, amiguita? Para que me dé un ching Ese, Marquilio, que tú tenías ahí Pero adona, amiguita, está el jugo, porque yo no lo veo Pero, Marquilio, tú lo tienes bajo el brazo tuyo Ah, amiguita, esto Ese no es jugo, ¿no? Yale, amiguita Yo sé que tú no nos quieres dar ahí ¿De verdad, amiguita? Que ese no es jugo, ¿no? Yale, amiguita, por favor Que no, amiguita Que eso está vacío Es más, mira, amiguita Te la voy a comprar por cinco pesos Yale, amiguita Me gustaría vendértela Pero es que ahí no hay jugo Yale, tú no me la quieres vender, entonces Toma, te voy a ir Está bien, amiguita Yo te la voy a vender Pero después no me digas que yo no te diga ¿Qué es lo que yo voy a decir? Yo lo que tengo, sé Pues está bien, entonces, amiguita Tírame los diez pesos ¿Dónde estamos, amiguita? Amiguita, mírate el jugo aquí Yo le dije que el jugo estaba vacío Y no me hicieron falta Ajá, se mamó Ven, ven, ven Ven, cuidado que voy por ahí Ven Ay, diá, diá Menos, maiguita Te tuve que fallar Ay, sí El día le decía, amiguita Que me fallaron los frenos Ey, tú eres loco como yo Ya sé, mira Hasta allá, mira Huele rico No, muchachos, yo dejo la pañacerita Es para que pañemos pañemos Caguayaba Está bien, vamos Y tú, maiguita, va Pero claro, amiguita Yo no le tengo miedo a nadie Vámonos Espérense, ¿cómo lo vamos a respair? Oh, si tumbamos diez yaguaba Son nueve pa' mí Y una pa' ustedes No, buen loco Yo lo que estoy diciendo ¿Quién quiere que se va a subir a la mata? ¿Y quién se va a quedar abajo? Pues si viene dueño Vamos a ir y baila Que ir y baila, no ir y baila Tú eres que te va a quedar abajo Acechando Está bien Vamos, vamos Vamos, dale Uy, maiguita, ya tú sabes Nosotros nos vamos subiendo la mata Y tú te quedas acechando Bueno, también el diablo es lo que tú vas a decir Está bien, jefe Yo voy también acechando No viene nadie Súbanse Yo no le tengo miedo Ah, nadie Este poe sí viene lento Concha, la esquina Aquí arriba no hay guayaba Estilla, ¿tú estás viendo guayaba para allá? No, yo no he visto ¿Y tú, maiguita? ¿Yo no he visto una guayaba? Sí, amiguita Yo vi una, una yaguaba ¿A dónde está la guayaba, papá? Mira la llama Que llamada Búscala, búscala Oye, ahora Ella pasando aquí Que estaba la guayaba Quiere hacer un soplamo Pero, pero tú me preguntaste Que si yo la había visto Yo la vi Pero antes de ayer No, y cállate Y siga acechando Porque no venga el dueño Ay, amiguita, amiguita Y viene ¿Qué es lo que viene, maiguita? Dime, corre Una vaca, amiguita Viene de allá para acá Oye, maiguita Me está guillando ya Tú no me vas a hablar Cuando venga el dueño Está bien, mi jefe chiquito Tú a verás cuando venga el dueño De guayaba Y hasta, hasta, hasta Coco ¿Qué guayaba para acá abajo? Porque para acá arriba No hay ninguno Ay, mira el dueño No, 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 no Me quiero subir a ti ya Ya, letilla Hoy poquito te salvaste Yo pensaba que eres dueño Y ahora se me subí el corazón A la boca Cállate, pendejo Y sigue buscando Está bien, maiguita Ay Ay Marita Ay 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 Amiguita ¿Por qué tenemos que prestar esa sombrilla Para ir a comprar el jugo? Ay, amiguita Lo que pasa es Que esa sombrilla Es nueva Y no se puede mojar Pero, maiguita La sombrilla se hizo Para mojar Y se fue Tú sí eres bruto Yo no soy bruto No El bruto era esto Que se fuiste mojando Y sin sombrilla Te veo lo tuyo Porque estoy bailando Si no me prestaste la sombrilla Ya, amiguita Me callo Amate, vale Oíste Y ala, amiguita ¿Y por qué es que me miras Así como que yo te regolino? Ay, maiguita ¿Por qué tú me tienes que ir a ver eso? Ay Amiguita Yo te puedo preguntar Una respuesta Sí, sí Dime, dime Pero a ti no me vale un coquetazo Mira Sí, maiguita Pero espérate Si tú vas a ver Si estás asombrilla Está bien, amiguita Espérate Más te vale, oíste Ya, amiguita Te puedo diga La respuesta Ahora sí, dime Amiguita Por casualidad Y por eso ¿Cuándo no vamos a beber ese jugo? Ese jugo De ese jugo Usted no va a beber Ah, está bien, amiguita Yo no quería Adiós Esto fue la mujer que tú hiciste Pero espérate ¿Cómo va a ser Que yo va a ser Para que merezco Ay, ya yo sé Yo no voy a ver Sombrilla No, pero espérate Si yo no voy a ver Sombrilla Se lo puede Yo no planeé Mi plan Todo era Todo era Voy a planear Mi plan Yo voy a venir Tranquilito Tranquilito Y cuando yo me haga Me voy a acondar Y voy a contar Uno Tres Más dos Y cuando él se le cuide Le voy a acondar Y me voy a mandar Ay, no Después se da cuenta Que fui yo Que le comí el jugo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer Para beber de ese jugo Más rico Piensa 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 Pero espérate Yo voy a hablar Con mi papá A ver ¿Por qué piensa Que papá lo está llamando Y se vaya a apoyar ¡Dale! ¡Dale! ¡Mirute! Me agarró a mi Me se mandó a no ir a la casa ¡Ey papi! Ya estaba comprando este jugo Ay, no Espérate Yo le digo que yo estaba comprando este jugo Me da una pela ¡Vale! ¡Mirute! Me agarró a mí Y me se me lo mandó pa la casa ¡Pero rápido! ¡Está bien papi! Yo voy diciendo A ver Pero espérate Yo guardé el jugo aquí Para que hagamos los químicos ¡Ay, ay, ay! ¡Teme ya! Me lo voy a venir, ya no ve Pero repírate, yo voy a poner jugo más seca Porque cuando papi se le cuide bebé, me lo di una vez ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero ya hice lo de bebé! ¡Malquilio! ¿Qué se me pasa? ¡Poy no oranme! ¿Se es bueno? Bueno, socio Bueno Ya usted no puede bailar ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ajá!